En contexto, yo estudié publicidad en la universidad y trabajé en esta área, pero no me llenaban y me hacía feliz. Para esto, ya tenía dos años que practicaba el entrenamiento de pesas y en mis ratos libres me ponía a investigar cosas relacionadas y lo disfrutaba muchísimo. Y dije, bueno, ¿por qué no estudiarlo de manera formal y poder ayudar a otras personas a cumplir sus metas? Y fue ahí que en el 2017 me mudé a Australia para hacerlo. Durante dos años me capacité en Australian College of Sports and Fitness y mi amor por el entrenamiento iba creciendo cada vez más. Por fin había encontrado mi pasión. La verdad es que no fue nada fácil, porque entender los términos en inglés era tedioso para mí, además de que también trabajaba a la par para poder solventar mis gastos. Después de terminar mi primera certificación en 2018, comencé a diseñar planes de entrenamiento con mis conocidos. Ellos fueron recomendándome y así fue como se formó el team mejor que ayer. No puedo decir que ya terminé de estudiar porque sigo preparándome constantemente para mantenerme actualizada y así poder mejorar mi servicio como entrenadora. En abril de 2019 abrí mi página web para que mis alumnos pudieran adquirir sus planes desde ahí. En julio de 2020 abrí mi canal de YouTube con videos de ejercicios y su respectiva técnica. Y este mismo año comencé a sacar productos deportivos para ayudar a las personas a tener un mejor entrenamiento. Actualmente estoy trabajando en los últimos detalles de mi app de entrenamiento y se vienen varios proyectos más para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!